El próximo 30 de marzo el colegio, dentro de una serie de reformas edilicias que estamos implementando y que esperamos el 16 de febrero poder reinaugurar la sede, empezamos a pensar y empezamos a ver la necesidad por ahí que había dentro de la sociedad de una serie de charlas y discusiones respecto de los candidatos que haya para las próximas elecciones de intendente. Porque creemos que podemos llevar adelante un proceso de charla, de discusión e intercambio de ideas entre los diferentes candidatos, colocándonos de una manera objetiva y equidistante de cada uno. Tenemos un proyecto en el cual una vez que tengamos a los candidatos vamos a estar acercándoselos a cada uno. Va a tener cinco ejes temáticos, seguridad, servicios, infraestructura, desarrollo productivo, y educación y seguridad, que es más que nada la parte de capacitación interna del municipio. La visión, básicamente queremos saber la visión que tiene cada uno de los candidatos que pueda explicarle y contarle a la ciudadanía, no solamente las ideas maravillosas que seguramente nos van a plantear, sino cómo las van a hacer. Que nos cuenten cómo, de qué manera, cuál va a ser el proceso y cuál va a ser la forma en la cual van a poder concretar aquello que nos van a estar prometiendo.